No está, espera, ¿qué le doy de aquí, no? Muy buenas desanatados, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy estamos en Owlet Pasión Motera de Ángel Que vamos a grabar un vídeo porque se acerca a San Valentín Y en estas fechas nos ponemos todos románticos Si queremos regalar algo a nuestro marido, mujer, pareja, crush Y vamos a presentaros unos cuantos productos Como ejemplo a lo que podéis comprar a cualquier motero o motera Haremos como 4 cositas de cada precio Por ejemplo, hasta 20 euros, 4 cositas hasta 20 euros 4 cosas hasta entre 20 y 50 euros 4 cosas entre 50 y 100 euros Y 4 cosas de más de 100 euros así para los bolsillos más pudientes Así que nada, venga, vamos a empezar Bueno desanatados, vamos a empezar por los productos que tenemos hasta 20 euros Ya sabéis que en esto del amor el precio no es lo importante Hay que regalar cositas baratas que luego el bolsillo se resiente Y no podemos ir a cenar por ahí ni seguir de ruta Por cierto, no os dije una cosa Y es que Ángel, para todos vosotros Si venís de parte de ese natado tenéis un descuento del 10% en todos los productos Y si no hay el producto en tienda, os lo puede conseguir Así que no tenéis excusa ya para venir hasta aquí Lo primero que vamos a hacer, por ejemplo Es una cosa que a mí me regalaron y está muy bien Que son unos calcetines térmicos Y parece una tontería, pero yo nunca sé calcetines térmicos Por ejemplo, de moto, siempre usé calcetines normales Hasta que me fui a pingüinos y con esos calcetines la verdad Que lo pasé muy, muy a gusto Tenemos, por ejemplo Bueno, un pulpo, sujeta equipajes Y hace bastante servicio Yo tengo uno que lo tengo en casa Y cuando tengo que llevar en la moto alguna cosa Pues siempre lo uso O cuando nos vamos de viaje Pues también para poner la cazadora Si la quieres llevar quitada o cualquier cosa Pues hace bastante servicio Y vale para cualquier moto Otra cosa importante que tenemos por aquí Son los productos para limpiar la moto Limpiar el casco y todo eso Que siempre viene muy bien Sobre todo el casco que yo hasta ahora Siempre lo limpiaba con agua normal y corriente Y papel Los mosquitos salen hasta cierto punto Y llega un punto ya que no se quita la mierda más Y entonces estos productos como este, por ejemplo De Motul, para limpiar el casco Lo echas, esperas 5 minutitos Pasas un paño y queda perfecto otra vez Así que si queréis regalar algo como detalle Pues esto va muy bien Otro de los productos que tenemos por debajo de 20€ Un medidor de presión de los neumáticos Y está bastante bien No sé la fiabilidad que pueda tener Yo creo que tiene bastante fiabilidad Porque Oxford Creo que es buena marca Yo tengo cosas de Oxford y la verdad que está bastante bien Va a echar la gasolinera, va a echar las ruedas allí Y luego no suelen medir muy bien El tema de los aparatos para echar las ruedas en las gasolineras Entonces con esto medís la presión de los neumáticos Si os hincháis un poco de más Medís con esto, quitáis un poco de aire Y vais a ir bastante precisos con la presión de las ruedas Bueno, un detallito también por debajo de 20€ Que está bastante bien para que sonría vuestra pareja Bueno, vamos a pasar a los productos que están entre 20 y 50€ Que hay bastantes productos también Y una de las cosas muy importantes Si está muy bien regalar a alguien siempre es el tema de seguridad A nosotros nos gusta proteger nuestra moto y tenerla muy cuidada Y por qué no regalar cositas que protejan nuestra moto Por ejemplo Tenemos un candado Oxford Para el disco de freno Y este por ejemplo en concreto viene con alarma Y me lo estoy pensando yo en pillar menos ¿Qué podemos decir del ángel? Nada, pues aparte de que tiene la seguridad Que no te puede marchar con la moto Pues en un momento puntual tienes también la parte de la alarma Que bueno, pues también le orienta Al que le tiene la mano un poco floja Joder, va a hacer ilusión tener cositas que protejan nuestra moto Si seguimos con el tema de seguridad Tenemos candados Que esto también, como el otro Nos viene muy muy bien Porque cuando marchamos de viaje No todos los hoteles tienen donde guardar la moto Como nos pasó en Francia Tuvimos que enganchar las dos ruedas de las motos con uno de estos Y a mi estos candados me gustan mucho Pero claro, son más para alguien que tenga maletas Y tenga bastante sitio donde llevarlos Pero nos puede sacar de un apuro Si tenemos que dejar la moto tirada por cualquier sitio O engancharla a una parola o donde sea No tiene mucho más que decir de un candado Es que es simple Si vais con vuestra pareja moto y no tiene guantes Porque está empezando o lo que sea Pues bueno, podéis regalarle también unos guantes Que es muy aconsejable ir con guantes siempre No vais sin guantes Y tenemos, por ejemplo, sacamos este modelo por decir algo Pero bueno, tenemos un montón de guantes que están por debajo de 50 euros Es otro detallito bueno de seguridad Que podéis regalar a vuestras parejas, amigos O lo que queráis que tengáis por ahí Otra cosita que tenemos Que también está muy bien cuando salimos de ruta Y sobre todo cuando vamos de viaje Es lo que mucha gente no se acuerda nunca de comprar O de llevar en la moto Que son impermeables los trajes de agua Que yo necesito renovar el mío No te lo voy a sacar del todo Hostiaos Pero esto es gordo, ¿eh? No es como que tenía yo que era de papel de fumar Pues tenéis trajes de agua Y esto, joder, va a ser muy bueno Y se va a acordar de vosotros vuestra pareja Cuando esté lloviendo a mares Y esté por ahí muy lejos de casa Y tenga que protegerse No hagáis como me pasó a mí Que voy con el mono por ahí Y los compañeros de ruta Me tuvieron que sacar bolsas de basura De una gasolinera Y parecía, bueno, parecía un mono Os dejo el vídeo por aquí arriba Así que nada Por debajo de 50 euros Todavía tenemos cositas bastante interesantes Que podéis regalar a vuestras parejas Y podemos seguir con los productos que hay Entre 50 y 100 euros Aquí ya viene la cosa ya un poquito más jugosa Y es donde Si queréis de verdad a la gente Hay que soltar la pasta Ya está Bueno, desatados Entre 50 y 100 euros Tenemos muchísimos productos también Que podemos regalar Si por ejemplo Vamos con nuestras parejas en moto Y no tienen casco todavía O lo que sea O queréis renovar el casco Hay cascos súper baratos Como este en concreto MT Helmet Una marca que está muy muy bien Que seguro que lo hacéis bastante todos Producto nacional, amigos Y la verdad que tiene muchísimos colores Y muchísimos diseños Y a mí me llaman la atención Y me gustan Que luego para gustos Pues colores Y Por ejemplo Guantes Como los que se compró Hugo El hombre del HTM Que fue a Pingüinos con ellos Y estaba muy contento Con este tipo de guantes Y la marca 70 Son de cordura Térmicos Yo no me había puesto los de Hugo Y esto es la verdad Que están muy muy bien Y están testados por Hugo Así que no hay mucho más que decir Unos guantes Muy decentes Para los que son muy como yo Que nunca quieren llevar nada en la moto Porque van a diario por ahí Se ponen los playeros normales Y los destrozan todo el día Pues podéis regalar unas botas Para usar el día a día Tipo estas por ejemplo Y así por lo menos Va a ir protegido Pues lo que es el tobillo Y los pies en general Va bastante protegido Entonces tenéis botas también Por ejemplo Para regalar a vuestras parejas Y yo creo que os lo van a agradecer Porque yo por ejemplo Tengo estas ahora nuevas Y ahora las uso bastante Para usar la moto a diario Para ir a sacar Dinero del banco Para cualquier cosa que vaya a hacer Un día cualquiera Y por último Algo que muchos me criticasteis En los vídeos Y que ya Por cansinos que sois Pues ya decidí En que había que comprarse unos Y lo tenéis aquí Pantalones De Kevlar ¿Vale? Que andarán por 90 euros Los míos fueron 90 euros Que los llevo aquí puestos Mirad que bien quedan Y la verdad que Unos pantalones nunca vienen mal Y mucha gente como yo Son reacios a comprarlos Porque por pereza Por no gastar en eso Y gastar en otras cosas Y entonces si os lo regalan O lo regaláis Pues van a quedar muy muy contentos Así que nada Acabando esto Ya vamos a pasar a lo último Que ya es para la gente Que tiene mucha pasta Y mucho amor para regalar Así que vamos a pasar A los productos Que son más caros De 100 euros ¡Suscríbete! 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 Que os haya dado algunas ideas para comprar a vuestras parejas, maridos y lo que tengáis Y nada, como siempre os digo Si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado el vídeo Compartidlo, dadle a like, suscribíos Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao